Ok, aquí vemos la planta eléctrica que nos mandó el armador. Esa planta eléctrica la mandaron a pedido del personal de las autoridades de puerto, ya que nos permanecíamos totalmente oscuras. Esa planta eléctrica abastece tres luces, una en popa y dos en la parte delantera del puente, para poder mantenernos iluminados durante la noche, ya que el barco estaba representando ya un peligro para la navegación y para el propio puerto, ya que permanecer a oscuras en horas de la noche podría ser peligroso por causa de una colisión. Tenemos varias líneas que sacamos para poder abastecer las cabinas y así por lo menos tener un mínimo de confort en lo que es un ventilador, poder cargar los celulares y los que puedan poner una televisión o algo así por lo menos para tener un poquito más de confort en nuestras cabinas. Ok, vamos a bajar aquí al cuarto de máquina para mostrar el generador, es el que utilizamos durante el día solamente una hora por día para así poder hacer nuestras necesidades básicas y poder tomar, hacer lo que es tomarnos el balde diario. Este es el generador que utilizamos y así poder usar un tanque, ya que el tanque de combustible está vacío. Entonces usamos ese tanque, ese tanque que estamos llenando con combustible que nos trae, que nos mandan para la planta, nosotros parte de ese combustible lo usamos aquí abajo, lo ponemos aquí y de ahí succionamos para el generador. Ya con este generador alimentamos lo que es la planta del sanitario y lo que es el hidróforo de agua potable para que pueda la bomba enviarnos agua a todas las cabinas así poder bañarnos y hacer nuestra necesidad fisiológica. Sobre el abastecimiento de comida no estamos recibiendo comida refrigerada ya que no tenemos como refrigerar este es uno de los cuartos fríos está totalmente vacío en este próximo solo algunas unidades de huevos también muchos de ellos no están ya aptos para consumo igual aquí también totalmente vacío las únicas producciones que tenemos algunas producciones secas que ya no algunas también ya están pasadas de trazo de validad aquí también como pueden ver en esta nevera también no poseemos ni un tipo de provisiones la comida nos la están mandando lista la traen una lancha no las trae nos trae el almuerzo y nos trae la comida de la cena o sea que tenemos que almorzar generalmente almorzamos ya tibio y la cena ya fría porque no tenemos como calentar ni como preparar aquí a bordo estas son parte de las provisiones que nos traen para lo que es el almuerzo y la cena agua dos botellas de agua por persona esas botellas tienen un litro cada una por ahora ese es lo que el alimento que nos traen eso para lo que es el almuerzo y la cena aquí estoy así que en esta forma que nos traen lo que es el almuerzo en estos envases eso lo traen por medio de una lancha que es quien nos está forneciendo lo que es la alimentación durante estos días puesto que no tenemos condiciones de cocinar a bordo que no tenemos